Y Pilemón Escobar considera que el caso de Gabriela Zapata será el causante para que él sí en el referéndum pierda. Además ha señalado que no existe confianza en que el Contralor del Estado realice una auditoría imparcial a los proyectos de cáncer. Se controla el Evo. A la Chacoña no está preso hasta ahora. Hay huelga de hambre en el Parlamento del Quispe. Huelga de hambre de Aramayo en la cárcel pidiendo que se le interroga a la Chacoña. Y el Evo declara y dice, no, no ha robado nada. Ese es nazista a matar. No es ningún contralor. Oye, todo está podrido en el país. Va a seguir por el avance y yo lo voy a mantener hasta el 2019. Hay que desoptarlo electoralmente. Si cometes el error de votarlo antes, te va a parar. ¿Qué haces durante los últimos cuatro años de gobierno cuando el petróleo va a bajar a 30? Han bajado los minerales. ¿Cómo va a gobernar hasta el 2019? Hay que dejarlo que gobierne. Y hay que desoptarlo electoralmente. No hay que ser golpista. ¡Papala! ¡Papala!